La iluminación es fundamental a la hora de grabar vídeo. Hoy te voy a presentar un foco súper versátil, es el Godox 150ZR. Es un foco LED de 150W que tiene dos opciones. Por un lado te deja elegir la temperatura de color, puedes poner luz cálida o luz fría. Y por otro lado es RGB, por lo que puedes seleccionar cualquier color para iluminar tus vídeos. La verdad que este foco es fantástico, tengo que decirte que lo compré hace un año, llevo ya un año trabajando con él, por lo que este vídeo no está patrocinado y todo lo que te cuento va a estar basado en mi experiencia y en mis opiniones. Tiene puntos muy buenos y puntos malos que te voy a contar más adelante. Para mí el punto fuerte de los focos RGB es que puedes elegir el color que quieras. Fíjate, ahora mismo el fondo de este vídeo lo tengo iluminado con dos TL60, que son unos tubos de LED también de Godox, los tengo puestos con ese colorcillo azul. Y depende del vídeo que estés grabando, tener la posibilidad de elegir el color es una pasada. Por contra, los focos RGB no suelen ser tan potentes como los focos que tienen solo una temperatura de color fija o incluso los que tienen dos temperaturas de color. Pero vamos, si un foco tiene una temperatura de color fija, como los focos de luz día, suelen ser mucho más potente que en los que puedes elegir dos temperaturas de color o focos RGB como este Godox que te estoy hablando. De hecho, lo puedes notar, este Godox cuando lo pones en modo CCT, que eliges la temperatura de color, tiene mucha más potencia, ilumina mucho más que cuando lo pones en modo RGB. Entonces ese sería un punto flojo, pero bueno, le pasa a todos los focos RGB. Por otro lado, es muy sencillo de usar. Tiene cuatro botones en la parte trasera y dos ruedas. Los botones son accesos directos a los diferentes modos. CCT, puedes elegir la temperatura de color del foco, desde 2800 Kelvin hasta 6500. Y además, la particularidad que tiene este foco, que está muy bien, es que puedes elegir también el tinte. Si lo vas a combinar con otro tipo de luces y sabes que tienen un tinte magenta o un tinte verde, puedes modificar el tinte en este foco para igualarlo con otras luces que estés utilizando. Ten en cuenta que en función de la potencia, el tinte lo puedes llevar más o menos al extremo. Los límites son más y menos 50, pero cuando el foco lo tienes a una potencia más baja, pues no te deja llegar al extremo. Imagino que será porque cuanto más potencia tenga el foco, más probable es que se produzca esa desviación. Luego tenemos el modo HSI. HSI es HD Hue, de color, S de saturación y la I es de intensidad. Y en este modo puedes elegir cualquier color que quieras de todo el espectro RGB. Y la verdad que, como te digo, es una pasada. Es una de las cosas que más me gustan de esta luz. Luego tenemos el botón de acceso a los efectos especiales, que están bien, pero no están súper bien, porque no tienen muchas posibilidades de personalización, ni siquiera a través de la app. Hay tres efectos diferentes. Bueno, Godox dice que son 37, pero en realidad son 12 efectos con tres posibilidades, tres ajustes para cada efecto. Y luego el número 13, que sería el número 37, es el SOS. Como te digo, los efectos están bien, pero se echa en falta alguna posibilidad más de personalización, porque tener la opción 1, 2 o 3... ¡Ay! ¡Se queda corto! Pero bueno, eso es algo que podrían solucionar con una actualización de firmware, aunque no sé yo si Godox está muy por la labor, porque llevan, pues ya te digo, más de un año, y las TL60 las tengo también de hace tiempo, que tienen los mismos efectos especiales, y llevan más de un año sin actualizarse. Así que, ojalá en el futuro lo cambien. Y el tercer botón es el del menú, desde donde puedes ajustar el canal, el grupo, el ID, si quieres una capa extra de seguridad, DMX, si quieres controlarlo por DMX, lo puedes activar aquí en el menú, y puedes apagar o encender el ventilador. También puedes resetear los ajustes de Bluetooth para la aplicación. Con la rueda izquierda seleccionas las diferentes opciones. Por ejemplo, dentro del modo CCT, si giras la rueda, puedes modificar la temperatura de color. Si aprietas la rueda hacia adentro, pues lo que hace es que te cambia, se va al modo de matiz, y girando la rueda puedes elegir el matiz verde o magenta. Con la rueda izquierda, también puedes cambiar los ajustes dentro del modo HSI y te puedes ir moviendo por los diferentes ajustes del menú. Con la rueda derecha, lo que se ajusta es la intensidad del foco, la luz, ¿no? De 0 a 100%. Y si aprietas la rueda hacia adentro, puedes apagar o encender el foco. El manejo es muy sencillo. Son cuatro botones y dos ruedas que te permiten elegir cualquiera de las opciones. Como particularidad, este foco tiene una rótula en forma de U que se ve muy potente, se ve muy robusta, y tiene dos opciones de montaje en el pie de estudio. Lo que es una ventaja, sobre todo cuando quieres poner algún modificador en un techo que no es muy alto, como a mí me ha pasado. Entonces, que tenga esas dos opciones de montaje, la verdad es que es de agradecer. Otra particularidad que tiene es que puedes hacer zoom con toda la lente. La puedes mover hacia delante o hacia atrás, de tal manera que puedas focalizar un poquito más el haz de luz. Este zoom solo tiene efecto si pones el reflector. Fíjate en este ejemplo. Tengo el foco a 3 metros, con el reflector puesto y una temperatura de color muy cálida, imitando una luz que entra por la ventana al amanecer. Sin el zoom, tengo en la cámara un diafragma de f5.0 y como ves, me da una lectura de 42 ire, en la zona donde tengo la cara, lo que está perfecto para la exposición. Si no modifico los ajustes de cámara, pero muevo el zoom de la lente, como ves, ahora gano potencia. Sube hasta 51 ire, lo que me permite cerrar el diafragma a 6.3. Es decir, que con el foco puesto a 3 metros y con el reflector y haciendo zoom, ganas algo más de medio paso de diafragma, lo que bueno, no está nada mal. No es como una lente Fresnel, pero sí que da algo más de potencia. Recuerda, siempre y cuando uses el reflector sin reflector o dentro de un softbox, la verdad que la diferencia no se nota. Es inapreciable. ¿Qué viene incluido? Pues tenemos una bolsa de transporte que la verdad que está muy bien, se siente de calidad. Tenemos el foco, tienes la tapa protectora, tienes el reflector, viene un cable largo que la verdad que se agradece, creo que eso es de 5 metros. Tengo varios focos de Godox y también flashes y en todos los flashes y en todos los focos que tengo, el cable que viene es larguísimo y eso se agradece muchísimo, sobre todo con los flashes en estudio, como hay que enchufarlos. Tener un cable largo y no tener que andar con alargadores al lado de foco, la verdad es que se agradece muchísimo. Tiene también un cablecito de acero, para seguridad, para colgarlo en el techo o sujetarlo del pie. Viene también un soporte con velcro para colocar el transformador en el pie de foco y que no te ande rondando por ahí y también puedes encontrar un sobrecito, como este. Pero no te lo comas, lo pon aquí. No comer. Lógicamente, manejar el foco desde la parte de atrás cuando lo tienes en un pie de estudio pues no es nada cómodo. Otra opción es a través de la aplicación y la verdad es que está fenomenal porque poder manejar el foco a través de la aplicación bueno, es fantástico. Sobre todo si tienes otras luces de la misma marca, de Godox en este caso, puedes tener en la misma aplicación todas las luces y un acceso directo para modificar intensidad, color o incluso efectos especiales. Yo sinceramente que cuando están los focos arriba pues nunca vas a la parte de atrás, siempre lo haces a través de la app. Además de la app o de la parte de atrás puedes utilizar un mando como este y con este mando puedes cambiar pues los... ¡Uh! No, mira, estoy cambiando el color de atrás. Estoy cambiando el color de atrás porque tengo seleccionado el TL30. ¡Qué bueno! Yo pensaba que estaba este pero mira... ¿Y se apagó? ¡Ah, no! Apago todo. ¡Los tengo en el mismo! ¡Qué bueno! Fx. Mira. ¡Efectos especiales! Así que como ves, o con mando o con aplicación. ¿Tin? Bueno, es lo que te decía que si tienes las luces de la misma marca en este caso todas las luces son de Godox con un mando o con una aplicación puedes manejar las diferentes luces y la verdad que es muy cómodo cuando tienes varias y tienes que hacer pequeños ajustes individuales a cada una. Entonces, son las tres opciones en las que puedes manejar el foco en la parte de atrás con el mando o con la app. Tiene montura Bowens por lo que si tienes algún modificador con montura Bowens lo puedes usar con este foco sin problema. ¡Puntos negativos! Claro, no todo podía ser bonito. El ventilador. El ventilador hace un poquito de ruido. La verdad es que depende de la situación y del vídeo que estés grabando te puede llegar a molestar. Mira, te voy a poner un par de ejemplos que he hecho con el ventilador puesto. Hola, ¿qué tal? Soy Manu, estoy hablando con el Godox SZ150 como luz principal en un softbox de 80 grabando el audio en la Mixfree 3 sin filtro de paso bajo con el audio técnica AT4053. Me voy a callar para que escuches el ventilador, el nivel de habitación. Vale. Y ahora voy a apagar el ventilador. Como ves, ha bajado un poquito la intensidad al 35% y ahora me callo para que escuche sin ventilador. Hola, ¿qué tal? Tengo el micrófono ajustado a nivel de voz. Ahora mismo estoy hablando. Cuando tengo ahí el foco está aproximadamente a un metro del micrófono. Como ves, el micrófono me está apuntando hacia mí, hacia la voz y el foco está detrás. Lógicamente tendría que estar delante por lo que rechazaría mejor el sonido. Pero bueno, me voy a callar para que oigase el ruido de habitación con el ventilador. Y ahora voy a apagar el ventilador. Es verdad que desde el menú puedes parar el ventilador pero te limita la potencia del foco a un 35% en el modo CCT de temperatura de color y a un 75% en el modo RGB. Por lo que eso te da una pista también de la potencia que pierde el foco cuando lo cambias del modo temperatura de color al modo RGB. Fíjate, de un 35% a un 75%. En este vídeo tengo como luz principal al Godox SZ150R y he dejado el ventilador encendido para que veas si te molesta o no a la hora de hablar o en los silencios que hago. Poder parar el ventilador está muy bien si no necesitas mucha fuerza pero ten en cuenta que pierdes mucha intensidad y casi casi se te queda en un foco de 60 vatios en vez de 150. Pero si vas a grabar alguna entrevista vas a tener el foco muy cerca de la persona a la que estés grabando puede ser un punto negativo. Sinceramente este vídeo lo estoy grabando con el ventilador puesto y yo no sé si te está molestando. El problema que sí puedo ver es cuando tengas a lo mejor dos o tres focos que tengan un ventilador tan ruidoso entre comillas como este porque la suma de todos los ventiladores hay ya sí que puede afectar al micrófono y al sonido de tu grabación. Ese foco no lo puedes usar con baterías tiene que ir enchufado a la red entonces puede ser un punto negativo si estás buscando un foco que te puedas llevar a cualquier lado. Por otro lado el color picker de la aplicación no parece funcionar muy bien como ves habría que seleccionar estoy seleccionando un verde pero se ve como un tono magenta lo que está iluminando incluso cuando me voy al marrón del árbol también se ve como que tiene un tono magenta no parece coger muy bien los tonos de la fotografía. la personalización de los efectos especiales es otra de las cosas que te digo que se echa en falta y además en la sección de geles no funciona en este foco estas tres cosas lo del color picker los geles y la personalización de efectos especiales es algo que Doc Odox podría arreglar con una actualización de firmware pero ya te digo que llevo con la versión 1.2 desde hace más de un año y no ha habido ningún cambio todavía ojalá en el futuro se meta con esto y lo cambie. Bueno a pesar de todo eso como has visto este foco pues está muy bien ¿para quién es? ¿cómo te lo recomendaría yo? como has visto es un foco muy completo te permite elegir la temperatura de color y además es un foco RGB y que tiene efectos especiales es fantástico ahora dicho esto yo creo que como primera opción si no tienes ninguna luz no es un foco que me compraría al principio todos los vídeos que has visto en este canal están iluminados con un Godox SL60 tampoco es muy potente y lo tengo puesto en este softbox el mismo el de 80 centímetros este vídeo no he puesto el Godox para el 150R para que veas como me ilumina y para que veas también si te molesta el ruido del ventilador que no lo he apagado tener un foco con una temperatura de color fija o que puedas elegir temperatura cálida o temperatura de luz día la verdad que te da también mucha versatilidad y este foco con todas las opciones que tiene de RGB y efectos especiales a mí me parece buena opción como segunda luz como luz de complemento para iluminar un fondo para poner algún efecto especial pero bueno todo depende del tipo de vídeo que hagas y de para qué lo quieras usar recuerda que no se puede utilizar con batería lo que te limita el uso a interior o bueno a un exterior donde tengas acceso a un enchufe y por lo demás no sé si me dejo algo si crees que debería haber contado algo o tienes alguna pregunta pues pónmelo en los comentarios que estaré encantado de responderte muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta luego si me dejo no sé no sé